Una de las vialidades con bastante tránsito en Zapopan es Avenida Tezistán. Por allá pasan miles de personas a diario. Está en proceso de remodelación en beneficio de las y los vecinos de la zona. El mantenimiento y la renovación de las vialidades en Zapopan también alcanzó la zona norte del municipio. Una de ellas es Avenida Tezistán, que conecta con Periférico y Santa Ester. Ahí son miles de metros de pavimento que se están reemplazando con concreto hidráulico, que es más duradero. Y que atiende las demandas de las y los ciudadanos. Muy bien, porque es una avenida que tenía años y años que no le hacía nada. ¿Y ahora? Pues va a estar padre. Y hacía falta porque pues años y años y trienios y trienios y no hubieran arreglado esto, nomás venían y la parchaban. Sacrificamos todos un rato nuestros negocios, ¿verdad? Pero pues al fin y al cabo casi casi ya le estamos viendo el fin a esto. En este sitio además se están mejorando las banquetas y rampas para un fácil desplazamiento del peatón, al igual que han ocurrido con otras obras que se realizan en Zapopan. En total han sido 150 proyectos de renovación de distintos espacios. Con imágenes de Anthony Ríos, Cecilia Serna, Fuerza Informativa Azteca.